¡Venga, gana! ¡A todos se despiden! ¡Ni si esto no se apaña! ¡Gaña, gaña, gaña! ¡Ni si esto no se apaña! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Ni si esto no se apaña! ¡Gaña, gaña, gaña! ¡Ni si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! ¿Dónde están? ¡No se ve! ¡Comisiones en JT! ¡Yo sí sé dónde están! ¡Están con la patronal! ¿Dónde están? ¡No se ve! ¡Comisiones en JT! ¡Yo sí sé dónde están! ¡Están con la patronal! Vamos a recordar por qué estamos aquí un sábado por la mañana gastando nuestro tiempo libre, que ya nos gustaría estar en otro lado. Estamos aquí en sobrevivir con nueve compañeras despedidas y la localidad de Aro, La Rioja. Y estamos aquí en otros lugares de la Juegos de Estado de San Pelerante y igualmente concentraciones en las fuertes de Mercadona. Esta tarde en La Rioja habrá una manifestación de denuncia contra Mercadona y con exigir la revisión de los compañeros despedidas. Y aquí en Madrid, y en otro lugar, y los estamos solidarizando, queremos demostrar a la gente que esta es la única suelta que le queda a la clase trabajadora. La de la solidaridad internacional, si es secretario, en qué hora donde estemos, los trabajadores y trabajadoras, tenemos que unirnos y formar una sola clase contra las clases militares, contra las clases empresariales, contra las clases políticas y las clases radicales, que son todo al final lo mismo. Son el poder que oprime y que lleva siglos y milenios viviendo de los trabajadores, viviendo el esfuerzo de los demás. Exigimos la revisión de nuestras compañeras despedidas. Así, igualmente exigimos la retirada de la licencia contra la presencia de Mercadona y Sercurso en Granada. Como respuesta a la intensa campaña que la Policía está realizando contra esta empresa explotadora y acosadora, Mercadona sólo tiene el reforzo, que es recurrir a la policía y a la justicia burguesa de los diálogos poniendo falsas denuncias, con falsas pruebas, con falsos testigos, como hace siempre, para intentar reverternos. Y yo no lo voy a conseguir, ni a todos cuantos condenan a todos a la cárcel, pero es que no está igual. La campaña de CNT contra Mercadona va a seguir hasta que no se filtran nuestras reivindicaciones y las de los trabajadores. La misión compañera despedida final de la Rioja, frente de toda la fuerza laboral, frente de todos los despidos indiscriminados, y en vez de todas, retirada de todas las denuncias y de fuerzas contra la CNT. ¡La misión compañera despedida! ¡La misión compañera despedida! ¡La misión compañera despedida!